Mónica Calderón es la mejor ciclista antioqueña de ruta en la actualidad y gracias a su nivel tuvo la oportunidad de correr en territorio italiano con el equipo Gavia por parte de la temporada 2016. Los resultados más adelante dependen obviamente de tu entrenamiento pero también de tu experiencia. Entonces pues muy contenta de poder haber participado en carreras muy importantes. Luego de la experiencia europea la ciclista de 27 años firmó por el equipo Cold Deportes Claro donde empezó a sentir el apoyo al ciclismo femenino en Colombia. Pues estando obviamente metida en las carreras se da uno cuenta que el nivel ha crecido demasiado. Ahora nos están dando la oportunidad, la federación está haciendo eventos muy buenos en los que obviamente nos motiva y nos ayudan como a querer prepararnos más. Para la temporada 2017 Cold Deportes Claro tiene planeado correr competencias femeninas en el exterior y Mónica Calderón será una pieza clave de la nómina. Inicialmente seguir perteneciendo a un equipo muy organizado en el que haya un trabajo en equipo. Y posiblemente seguir corriendo en Europa carreras de también muy buen nivel. En 2016 la ciclista antioqueña ganó una etapa de la vuelta a Colombia femenina y fue quinta en la clasificación general individual.